Esto empieza con esta rubia de mirada perdida Se le acerca el esposo y le dice que tienen que irse Pero ella pregunta por su hija Zoe A lo que él responde que deben buscarla y escapar de las cosas Se mamó Estos dos son dos idiotas y ahí tiene lo que merece por estúpida El tipo le grita que encuentre a Zoe Aunque debería decirle que se aleje de Zoe porque pronto se convertirá Ella corre y se topa con otras personas que están siendo atacadas por los zombies Encuentra una niña y va hacia ella La llama por su nombre pero la mocosa no responde Entonces se pone a llorar como perra loca Lo que deja claro que esa sí es Zoe Esto se va a poner feo Sus gritos atraen aún más zombies Las rodean y no le queda de otra que meterse tras una cerca Toma la pistola para volarle los sesos a su propia hija zombie pero no se anima Observa la mordida de su mano y entiende que la mejor idea es auto chingarse Pero como que tampoco se anima Al parecer fue solo un sueño Ha quedado muy real ¿no? El marido le dice que deben cenar y ella le habla sobre la rara pesadilla que acaba de tener Después se lava la cara Y va a la mesa con Zoe y su esposo La niña estaba enferma pero según su marido le dio un medicamento y se mejoró Él dice que le explique detalladamente lo que soñó pero ella menciona que da un poco de miedo y mejor se lo cuenta después para no asustar a la niña Termina con un acercamiento de cámara a la mocosa que parece será la que comenzará Probablemente debido al medicamento que le dio el padre Y se va a la casts de cámara a este puppy